Vamos a colocar acá algunas condiciones que debes entender para, por caso, comprender las condiciones de equilibrio, ¿no? Porque sí, la estática, la estática, como te comento, la estática es aquella parte de la física que se va a encargar de estudiar, ¿no? Las condiciones de equilibrio, ¿ya? Esto. A ver, entonces, mira, cuando yo hablo de estática, chicos, la estática se encarga, ¿se encarga de qué? Se encarga, vamos a colocar acá, se encarga de estudiar las condiciones, o qué condiciones tiene un cuerpo para que pueda estar en equilibrio, ¿no? Las condiciones para el equilibrio mecánico, ¿ya? Equilibrio mecánico, ¿ya? La estática trata de estudiar o de entender las condiciones que necesita un cuerpo para que se encuentre, ¿qué? En equilibrio, ¿ya? Muy bien, entonces, esta parte de acá, chicos, es importante que ustedes recuerden, esta parte de acá es importantísimo, lo voy a sombrer acá, para poder, en este caso, verlo, ver la parte de la estática, ¿ya? A ver, chicos, este, vamos a comenzar acá, entonces, a trabajar, listo, ok, ya está. Listo, chicos, ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Este, ¿cuándo te das cuenta tú que un cuerpo se encuentra en equilibrio? ¿Cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio? O sea, ¿cuándo un cuerpo cumple esas condiciones, no? O sea, ¿cuándo un cuerpo se va a encontrar en equilibrio? Entonces, es importante recordar que un cuerpo se va a encontrar en equilibrio, un cuerpo se va a encontrar en equilibrio, cuando cumple ciertas condiciones, ¿ya? ¿Cuál es la primera condición? Mira, la primera condición para que un cuerpo esté en equilibrio es que el cuerpo no se mueva. Por ejemplo, si yo tengo una superficie, si yo tengo una superficie y yo veo, por ejemplo, un cuerpo, yo veo, por ejemplo, un cuerpo que está quieto, como el que ves acá. Yo veo, por ejemplo, vamos a colocarlo bien, ¿ya? Yo veo, por ejemplo, un cuerpo que está quieto, como el que ves acá. ¿No? Supongamos ese cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, yo digo que ese cuerpo se encuentra ¿cómo? Se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque su velocidad vale cero, ¿sí o no? Y si su velocidad vale cero, el cuerpo se encuentra en estado de queda, en estado de reposo. Entonces, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo. Pero también, pero también un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando se mueve, ¿ya? Cuando se mueve, pero cuando se mueve a velocidad constante, ¿sí o no? Entonces, este cuerpo de acá, supongamos, supongamos que este cuerpo de acá, este, es un cuerpo que se mueve, ¿no? Con velocidad constante. Este, entonces, este cuerpo de acá, es un cuerpo que se está moviendo, pero se está moviendo con una queda, con una velocidad. Y esta velocidad, ¿cómo es? Constante. ¿Y cómo se llama, chicos, al movimiento que tiene velocidad constante? Simplemente, el movimiento que tiene velocidad constante se le conoce como MR, ¿ya? El movimiento que tiene velocidad constante, ¿cómo se le llama? MR, ¿ya? Entonces, acá voy a colocar, ¿no? Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo, cuando tiene un movimiento con velocidad, ¿cuántate qué sería? El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Dime, ¿hasta allí está bien o no? ¿Sí? 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 Ok, entonces, perfecto. Mira acá, escúchame. Ya, entonces ya tenemos esa parte, ¿no? Ahora vamos a ver, chicos, lo que es la fuerza, ¿ya? Para yo, en este caso, entender... Ah, otra cosa importante, mira. Mira, ¿cuánto un cuerpo está...? O sea, ya sabemos nosotros que un cuerpo se encuentra, en este caso, en reposo, en equilibrio, pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Este, ¿para qué eso ocurra? ¿Para qué eso ocurra, chicos? ¿Para qué eso ocurra? ¿Qué tiene que pasar? Mira, ¿para qué eso ocurra? Para que, en este caso, esté en equilibrio, de manera general, ¿tú qué vas a decir? Se encontrará en equilibrio, mira, se encontrará en equilibrio, se encontrará, se encontrará en equilibrio cuando, escúchame, cuando no presenta, cuando no presenta aceleración. Ya, esa parte de ahí, chicos, es importantísima. Ya, un cuerpo se va a encontrar en equilibrio cuando no tiene aceleración. Ya, entonces, cuando a ti te pregunten alguna vez, te digan, ¿cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio? ¿Tú tienes que decir cuando no tiene aceleración? Si es que no tiene aceleración, el cuerpo, este, ¿cómo se llama? El cuerpo está quieto o se mueve a velocidad constante. Ya, ese detalle es importantísimo, chicos, ¿ah? Así que no se olviden ese detalle, por favor, que es importante, ¿no? Muy bien, como ya hemos visto esta parte, ahora vamos a trabajar acá con el siguiente caso. Mira, vamos a ver ahora, este, a ver, para que más o menos veas, vamos a ver ahora lo que es la fuerza. Ya, lo que es la fuerza, mira, fíjate acá. Vamos a colocar esto y vamos a ver acá lo que es la fuerza. Ya, a ver, ¿qué cosa entiendes tú por fuerza? Por ejemplo, mira, vamos a colocar acá la fuerza. ¿Qué cosa viene a ser la fuerza? Mira, la fuerza, decimos esto, ¿no? La definición de fuerza, ¿cuál es? Entonces, decimos nosotros qué es la fuerza. A ver, la fuerza viene a ser una cantidad física de tipo vectorial que mide el grado de interacción que hay entre los cuerpos. Ya, pero, este, lo que yo quiero que tú entiendas solamente es que la fuerza, en este caso, yo quiero que entiendas los tipos de fuerza, ¿no? Recuerda que las fuerzas surgen a partir de la interacción. Ya, así, a secas, la fuerza no existe. Lo que existe son las interacciones. Ya, en la naturaleza existen las interacciones, pero, este, nosotros vamos a trabajar con fuerzas para poder medir esa interacción, ¿ya? Vamos a trabajar acá nosotros con la primera fuerza que viene a ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿sí? De fuerza de gravedad. Ya, ok, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, o también lo conoces como peso, es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos que están a su alrededor. Profesor, 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 ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, imaginemos que tengamos a la Tierra. A ver, imaginemos que tengamos a la Tierra. A ver, mira acá. Voy a un ratito, déjame acá. Ya, pero aquí va a estar ahí. Para compartir, voy a sacar acá a un cuerpo. Espérate. Voy a sacar acá a un cuerpo. Ya. Por ejemplo, mira acá. Entonces, eh. Mira acá, por favor. Vamos a. A ver, mira acá, por favor. Yo voy a trabajar. Por ejemplo, mira acá. Hacia abajo, desde abajo hacia abajo. Mira. A ver, voy a compartir acá esto un ratito. Es decir, es el video. Mira, por favor, acá. Yo creo que es el último, no me acuerdo. A ver, chicos, voy a compartir, ¿ya? Ajá. Voy a compartir acá. Mira. Hacia arriba. Este, a ver, acá. Ya. Mira. Ahí tengo la Tierra, ¿sí o no? Sí, tengo la Tierra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco un cuerpo? Por ejemplo. Yo coloco un cuerpo de esta manera. Mira, fíjate. Yo coloco un cuerpo así. A ver. Yo coloco un cuerpito acá. Yo coloco un cuerpo acá. Pregunta. Ese cuerpo que está allí. Ese cuerpo que está allí. Se supone que tiene una masa M. ¿Ya? Se supone que ese cuerpo tiene una masa M, ¿sí o no? Por lo tanto. ¿Qué hace la Tierra? La Tierra lo atrae. Por lo tanto, acá entra lo que es la fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad. O también lo conoces como peso. ¿Ya? Ahora. Mira, esa fuerza de gravedad, chicos, ¿a qué es igual? Mira. Esa fuerza de gravedad se calcula así. Mira. Esa fuerza de gravedad se calcula multiplicando qué cosa. Mira, fíjate. O sea, la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Entonces, M, ¿qué cosa viene a ser? M viene a ser la masa que se mide en kilogramos. M, ¿qué cosa viene a ser la gravedad? En teoría tenemos dos semanas. La gravedad que se mide en metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que tienes que saber acá, por ejemplo, es que la fuerza de gravedad o peso siempre es una fuerza que va hacia abajo. ¿Ya? Y es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Ya? Vamos a ver otra fuerza que viene a ser acá la fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión. ¿Ya? La fuerza de tensión es una fuerza que aparece en las cuerdas. ¿Ya? La fuerza de tensión es una fuerza que aparece en las cuerdas. ¿Y cómo se va a graficar? Se va a graficar así. Mira. La fuerza de tensión es una fuerza que aparece en las cuerdas. ¿Ya? Y esa fuerza de tensión, como te comento, aparece en las cuerdas. Y se va a graficar de la siguiente forma. ¿Ya? Mira. tenemos acá esto mira fíjate voy a dejar de compartir acá para buscar eso un ratito para que veas una interacción un ratito por favor para que veas una interacción acá para mostrarte por favor un ratito por favor a ver un ratito por favor y comparar a ver a ver a ver ya vamos a colocarlo acá entonces es que ay se me cayó ah chicos espérate un ratito por favor disculpa vamos a un ratito un ratito un ratito te quiero actualizar un ratito chicos te quiero actualizar eso un ratito ya un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito que a un ratito ya, ahora sí esto mira, lo que yo te quería mostrar acá es la interacción, por ejemplo una interacción, por ejemplo en este caso cuando hay una cuerda, por ejemplo a ver, mira acá acá está chicos, vamos a ver acá vamos a abrir acá a ver, mira, para que más o menos te das cuenta cómo vamos a trabajar quiero que veas acá voy a compartir acá, espérate comparto acá este, ahora estás acá chicos, acá ¿se puede ver ahí? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve? sí, sí ¿qué cosa ves ahí? ¿qué cosa ves ahí? dos personas dos personas que están saliendo una cuerda ¿qué va a pasar con esa cuerda? se va a romper se va a estirar, entonces allí aparece la fuerza de tensión allí aparece la fuerza de tensión ¿qué es lo que haces? haces un corte imaginario y vas a graficar dos vectores que apuntan a ese corte imaginario así dos vectores que apuntan a ese corte imaginario ¿ya? acá le vas a llamarte y acá le vas a llamarte nada más ¿ya? así se grafica la tensión ¿ya? entonces la fuerza de tensión ¿dónde aparece? aparecen los resortes perdón en las cuerdas la fuerza de tensión aparece en las cuerdas ¿ya? la fuerza de atracción ¿está bien chicos? listo muy bien vamos a ver ahora otra fuerza vamos a ver ahora otra fuerza que se llama la fuerza elástica ¿ya? la fuerza elástica entonces chicos claro la fuerza de tensión la fuerza de tensión aparece en las cuerdas ¿ya? vamos a ver ahora lo que es la fuerza elástica elástica la fuerza elástica chicos la fuerza elástica ¿dónde aparece? la fuerza elástica aparece en los resortes ¿ya? la fuerza elástica aparece ¿dónde? en los resortes ¿ya? la fuerza elástica va a aparecer ¿dónde profesor? aparece en los resortes ¿ya? para que más o menos veas cómo es esto sería más o menos así. Fíjate, yo tengo, por ejemplo, un resorte acá. Yo tengo un resorte. Yo tengo un resorte. ¿Ya? Y te das cuenta tú que este resorte, este, supongamos que está así. Y este resorte lo estiro. Listo. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Mira, imagínate que yo este resorte de acá, vamos a ver a fijarlo bien, ¿Ya? Vamos a ver a fijarlo bien. Supongamos que este resorte de acá, por ejemplo, este resorte que tú ves allí, yo le voy a colocar una esfera de metal. Mira, yo le coloco una esfera de metal. ¿Ya? Una esfera de metal le coloco. Y lo que va a pasar es esto. Si tú le colocas una esfera de metal a ese resorte, lógicamente que ese resorte se va a comenzar a estirar. Se va a comenzar a estirar o no. Se comienza a estirar. ¿Por qué se ha estirado? Por, en este caso, el peso de quién? De la esfera, sí, o no. Entonces, yo te hago una pregunta. Eh, yo veo, yo me di cuenta claramente que ese resorte ha sufrido una deformación. Eh, o sea, ¿Qué ha pasado con la longitud? Se ha alargado. ¿Ya? ¿Cuánto se ha alargado? ¿Cuánto se ha alargado? A eso le llamo X. ¿Ya? Entonces, a ese alargamiento se le conoce como deformación. Y esa deformación tiene que estar en metros. ¿Ya? Esa deformación tiene que estar en metros. ¿Está bien o no? Ahora, K. ¿Qué cosa es K? K viene a ser la constante elástica. A ver. A ver. K viene a ser, ¿Cómo se llama la constante elástica? K es la constante elástica. ¿Sí? La constante elástica se mide en newton por metro. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿Qué hacemos ahora, Pilar? Ya tenemos entonces la fuerza elástica. Eh, recuerda que la fuerza elástica va a depender siempre de un parámetro, ¿Ya? Ahora, lo que me interesa acá es cómo calcular la fuerza elástica. ¿Ya? Si no lo sabes, lo voy a colocar acá para que tú sepas cómo se calcula la fuerza elástica. Mira. A ver, mira, chicos, ¿Ah? La fuerza elástica se calcula así. La fuerza elástica, chicos, se calcula como K por X. ¿Qué cosa viene a ser K? La constante elástica, ¿Qué cosa viene a ser X? La deformación. ¿Está bien? Chicos, ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Habla? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pero. Chicos, pregunta, la fuerza, la fuerza de gravedad es una fuerza que siempre va para abajo. ¿No? Porque recuerda que los cuerpos caen, en este caso, hacia abajo, ¿No? Los cuerpos son atraídos por la tierra. Pero la fuerza de tensión, como te puedes dar cuenta, va a depender en este caso de los de va a depender en este caso de cómo esté ubicada la cuerda, ¿No? Por ejemplo, si es que la cuerda está ubicada de forma vertical, entonces la tensión es horizontal. Si la cuerda, si la cuerda y está ubicada de forma vertical, la tensión va a ser vertical, pues sí o no. Igual que la fuerza elástica, mira, fíjate acá. A ver, mira, entonces, tú tienes que darte cuenta de una cosa. Tú te das cuenta de una cosa. ¿Qué está pasando acá? Yo veo que está pasando, mira, yo veo que está pasando, yo veo que este peso, este peso, está haciendo qué cosa? A ver, vamos a graficar otra vez ya. Yo veo que este peso, yo veo que el peso de esta esfera, el peso de esta esfera está estirando el resorte, ¿Sí o no? No. Entonces, si yo quito la esfera, por acá aparece una fuerza en el resorte que se llama fuerza elástica. La fuerza elástica es aquella fuerza que hace que el resorte recupere su forma original. Como yo veo acá el resorte estirado, yo quito la esfera y lo que se va a producir es que el resorte va a querer recuperar su forma original. Lo que sucede allí es que la fuerza elástica va apuntar hacia arriba, ¿No? Entonces, la fuerza elástica también va a depender de cómo está ubicado en este caso el resorte. Ya va a depender de si tú estás estirando, comprimiento, esto va a depender ya del caso que te den, pues ¿No? Ya de la fuerza elástica, ¿Sí? Muy bien, mira, entonces ya hemos visto acá la fuerza de gravedad, hemos visto la fuerza elástica, hemos visto la fuerza de tensión, sabemos la condición de equilibrio, y vamos a ver ahora una última fuerza, ya una última fuerza que se llama la reacción normal. A ver, la reacción normal. La reacción normal, ¿Qué? A ver, vamos a ver acá, la reacción normal, mira, la reacción normal. La reacción normal, por ejemplo, tienes que recordar que la reacción normal que la reacción normal, en este caso, este, bueno, ¿No? Es este, ¿Cómo la vas a graficar? ¿Cómo la vas a hacer? Así mira, fíjate. Mira acá. Ya, esta reacción normal, ¿Cómo surge? Esta reacción normal surge debido a qué? Surge debido y al contacto que hay entre un cuerpo y la superficie. Mira, fíjate acá, por favor. Escúchame, mira acá, yo tengo por acá, yo tengo por acá, un piso, ¿Ya? Y sobre este piso reposo un bloque. Ya, chicos, una pregunta. Ese cuerpo que ves allí, ¿Está encima del bloque, sí o no? Ahora, si está encima del bloque, ese cuerpo le ejerce al bloque un contacto, ¿No? Ese cuerpo le ejerce al bloque un contacto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer, tenemos que ser claros en esto. Mira, fíjate. Profesor, ¿Cómo es eso? Mira, tenemos que hacer así. Fíjate, mira, voy a graficar acá, voy a graficar acá yo la, este, ¿No? La reacción normal y el peso. Mira. Acá graficamos primero una fuerza para abajo. Esta fuerza para abajo, a ver. Esta fuerza para abajo, ¿Cómo se le llama? Se le llama peso. Se le llama peso. Sí o no. Y esta fuerza para arriba, se le llama ¿Qué cosa? Se le llama reacción normal. Recuerda que la reacción normal siempre debe ser perpendicular a la superficie de apoyo. Ya, profesor, si un cuerpo se apoya en una superficie horizontal, así sería. Mira, ¿Qué pasaría si yo tengo este caso? A ver, chicos, si yo tengo este caso, imagínate que yo tengo una pared y yo tengo un cuerpo contra la pared. Mira, y yo a ese cuerpo le aplico una fuerza así. Entonces, la pregunta es la siguiente. pregunta, ¿Hay o no hay normal? Dime, ¿Hay o no hay normal? Habla, ¿Hay o no hay normal, chicos? Quiero que me digas, ¿Para dónde es la normal? ¿Para abajo? Recuerda que la normal será cuando hay contacto. Profesor, el contacto es acá. El contacto es acá. Sí o no. Entonces, la normal, ¿Cómo la graficas? La normal la graficas así. De esta manera. Contacto y la normal la graficas así. Mira, siempre apuntando al cuerpo. Siempre apuntando al cuerpo. Siempre apuntando al cuerpo, ¿No? Y formando un ángulo de cuánto? De 90 grados. Sí. Siempre apuntando al cuerpo y formando un ángulo de 90 grados, pero siempre recuerda que tiene que ser perpendicular a la superficie. Tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Ok, ok. Listo, listo. Pasamos al otro episodio. ¡Gracias! Muy bien, excelente. Ya ve chicos, muy bien. Vamos entonces a desarrollar un problema. Ya vamos a desarrollar un problema. Este problema que está acá, mira. A ver, vamos a abrir el problema, ¿Ya? El problema que está de la... De la pre. A ver. Voy a preguntar, voy a preguntar y me vas a decir tú, este... ¿Qué cosa pasa acá? Ya. A ver. A ver. Observa. ¿Se puede ver ahí? Sí. Sí, profesor. Ok. Ya, este... ¿Quién lee el problema? A ver, una persona... A ver fuerte, si lo va a salir fuerte, por favor. Problema 1. Muy bien. Este... Excelente. Entonces, este... Mira. Ahí hay una teoría que han dicho, una teoría que han dicho, este... Que ha mencionado el problema, ¿No? Que es cuando un cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Ya dice que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, eso lo dice la primera condición de equilibrio, que ahorita la voy a colocar. Que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a cero. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá, lo que tú tienes que hacer acá es lo siguiente. Vamos a, este... Vamos a hacer eso, ¿No? Vamos a hacer eso. Vamos a escribir acá la primera condición de equilibrio. Mira. Me voy a colocar acá, entonces. Mira acá. Este, mira acá. A ver. Mira acá. Ya. ¿Qué establece la primera condición de equilibrio? ¿Qué establece la primera condición de equilibrio? Mira. La primera condición de equilibrio establece lo siguiente. Establece que la suma de fuerzas, que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama primera condición de equilibrio. ¿Ya? Se llama primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. ¿Está bien o no? Listo. Chicos, ahora sí te voy a decir una cosa. Quiero que me digas, quiero que me digas cuáles son las fuerzas que aparecen en ese gráfico. Quiero que me digas cuáles son las fuerzas que aparecen en ese gráfico. Vamos, quiero que me digas cuáles son las fuerzas que aparecen en ese gráfico. A ver, dime tú, por favor. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen en ese gráfico? Fuerza de gravedad, fuerza de tensión. Así es, aparece en tres fuerzas, ¿no? Eso es más clásico que tú debes manejar, ya, y estos problemas me dicen lo siguiente, ¿no? Me dicen en este caso que aparece la fuerza de gravedad que es el peso. Entonces el peso lo graficas para donde? Para abajo, ¿sí o no? Entonces el peso lo graficas para abajo. Mira, acá está el peso. Ese sería el peso. Ese sería el peso o fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Para mí lo que va a ser, vamos a graficar ahora la fuerza de tensión. Acá colocamos esto. Corte imaginario, corte imaginario, corte imaginario. Vamos a graficar entonces la fuerza de tensión. Mira, grafico la fuerza de tensión por acá. Por acá. Por acá. Y luego por acá. Grafico la fuerza de tensión por acá. Y luego por acá. Grafico la fuerza de tensión por acá y luego por acá. ¿Sí? Entonces acá estaría la fuerza de tensión. Acá está la fuerza de tensión y acá está la fuerza de tensión. Ojo. Esas fuerzas de tensión son diferentes, no son iguales. Ya son diferentes, no son iguales. Mira, si a este le llamaste, a este le llamaste. Si a este le llamaste uno, al de acá le llamaste uno. Y si a este le llamaste dos, al de acá le llamaste dos. Ya, muy bien. Ahora mira, por el equilibrio, ¿qué cosa se cumple? Por el equilibrio se cumple esto, mira. Fíjate, por el equilibrio se cumple esto. Por ejemplo, acá. Estas dos fuerzas, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos acá, entonces, que la fuerza de tensión es igual a la fuerza de gravedad. Ahora, ¿por qué hacemos eso, chicos? Porque siempre cuando te digan esta condición, de acá se deduce algo. De acá se deduce que las fuerzas que van para arriba son iguales a las que van para abajo. O también, las fuerzas que van para la derecha son iguales a las que van para la izquierda. También así, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando haciendo eso, entonces acá yo digo que la tensión es igual a la fuerza de gravedad. Entonces yo digo acá, ¿no? La tensión es igual a la fuerza de gravedad. Pregunta, la fuerza de gravedad, ¿a qué es igual? Si la masa vale 12, la fuerza de gravedad, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser 120. La tensión es igual a 120. ¿Ya? Ya tengo entonces el valor de la tensión. Ahora, si yo conozco esta tensión, la pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo conocer los otros vectores? O sea, ¿puedo conocer este vector y este vector? Claro que sí. Sí, profesor, ¿pero qué haría allí? Mira, cuando tengas este caso, muchachos, cuando tengan ese caso, o cuando un cuerpo esté en equilibrio, y ustedes siempre tengan tres fuerzas, ¿no? Tres fuerzas que son, en este caso, concurrentes, se hace lo que se conoce como el triángulo de fuerzas. Graficamos así, mira, una fuerza que va para dónde, para abajo. Otra fuerza que va para dónde, para la derecha. Y otra fuerza que completa, que sería esta de acá. Entonces, entonces, graficamos acá nosotros a esta fuerza de acá. Esta fuerza de acá viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la tensión 2. Ya, este viene a ser la tensión 2, ¿sí? Este viene a ser la tensión T. Y esta que está por acá, viene a ser la tensión. A ver, espérate. La tensión 1. Listo. Ya, muy bien. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es esto, mira. Como él esté 1, él esté, y si el ángulo que está por acá es 90, entonces hacemos una cosa, mira. Esta fuerza de acá, que es el peso, es 120 N. Ahora, el ángulo que ves acá, el ángulo que ves acá es 143. Si yo trazo una vertical, él es 90, y el de acá sería 53. Entonces, el ángulo que está ahí tiene que ser 53. Si el de acá es 53, el de acá tiene que ser 53. ¿Ya? Entonces, este ángulo vale 53, y el de acá tiene que ser, ¿cuánto? 37. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿qué se cumple acá? Este vector de acá es igual a 3K. Si él es 3K, el de acá tiene que ser 4K, y el de acá tiene que ser 5K. Si 3K es igual a 120, K es igual a 40. Por lo tanto, me piden hallar la tensión 2. Sería 5 por 40, 200. La tensión 1 sería 4 por 40, 160. Ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Habla. ¿Sí? ¿Se entendió ese problema? Sí, a ver, vamos a... ¿Se entendió, chicos, ese problema? ¿Se entendió? ¿Confirma? Pero no la temporada está bien. Ok, listo. Vamos entonces a continuar. ¿Ya? A ver, continuamos. Vamos a hacer ahora la pregunta, este, número, número, número 2. La pregunta número 2. A ver ahí. Ya está. A ver, ¿qué hacemos con esa pregunta 2? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Qué debería hacer ahí? ¿Qué debería hacer ahí? ¿Qué debería hacer ahí? Gracias. Chicos, ¿está bien ahí? Chicos, ¿entiendes esa parte? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok, ya en ese problema que está ahí, chicos. A ver, vamos a repetir esa pregunta dos, ¿ya? La pregunta dos. La pregunta dos dice lo siguiente. Una esfera, una esfera de masa M sostiene una cuerda, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Ya, ok. Listo. Este, a ver. A ver. Dice lo siguiente, ¿no? Una esfera de plomo tiene tres kilos. Tiene tres kilos de masa sostiene y se sostiene por medio de una cuerda, tal como se muestra, determina la tensión. Chicos, a ver, quiero que me digas una cosa, ¿cuántas fuerzas hay allí? ¿Cuántas fuerzas hay allí, por favor? Dímelo. Dos fuerzas. Dos. ¿Dos? No. Solo una, tres. Fuerza elástica. ¿Cuáles son? A ver. Tensión, gravedad y normal. La fuerza de gravedad, ¿sí o no? Ya, entonces mira, va a haber acá una fuerza de gravedad que es para abajo. Mira, así. Hay una fuerza de gravedad que es para abajo. Mira, así. Esta fuerza que ves acá es la fuerza de gravedad, para abajo. Esta fuerza de gravedad es de treinta newtons. Acá hay otra fuerza que viene a ser, ¿qué cosa? La reacción normal. Recuerda que la esfera está apoyada en la pared. Por lo tanto, este, aparece una reacción normal, ¿sí o no? ¿Está bien? Una reacción normal aparece acá. Ya, una reacción normal. Ya, y tú tienes que recordarte una cosa, ¿no? Que esa cuerda, que esa, o perdón, en este caso, esa, esa cuerda sostiene la esfera, ¿no? ¿Cómo la sostiene? Acá aparece, ¿qué cosa? La tensión. La tensión. Muy bien. Acá está la tensión. Chicos, ¿cuántas fuerzas hay? Van a haber tres fuerzas. Si hay tres fuerzas, ¿qué se hace? Se hace el triángulo de fuerzas. Entonces, graficamos, pues, graficamos. ¿Cómo sería? A ver, mira acá. Colocamos acá una fuerza para abajo. Otra fuerza para la, este, derecha. Y una fuerza por acá. ¿Ya? Ahora, ahí no me dicen el ángulo, pero el ángulo ha tenido que ser, ¿qué cosa? El ángulo ha tenido que ser allí, este, alí 05, ¿no? Ya, a ver, mira, acá está la fuerza de gravedad para abajo. Acá está la fuerza de gravedad para abajo. Recuerda que la fuerza de gravedad es igual a 30, ¿no? Acá aparece una normal, que es para la derecha. Acá aparece una normal, que es para la derecha. Y acá aparece una fuerza de tensión. El ángulo acá es 90, ¿sí o no? Las fuerzas de 30 me piden hallar, este, la magnitud de la tensión de la cuerda, ¿no? Ahora, el ángulo que está acá, ¿cuánto es? Ahí dice que es 5, ¿no? No me dan el ángulo. No me dan el ángulo, entonces, ¿qué cosa tendría que hacer ahí? No me dan el ángulo. Entonces, ¿qué hago, chicos? Le colocamos un ángulo. A ver, ¿qué ángulo, qué ángulo sería? Mira, este, no me dan los ángulos, ¿no? No me dicen acá los ángulos, solamente me están diciendo, este, no me dan el ángulo, no, acá es 5. Entonces, vamos a colocarle 53, ¿te parece? 53, ¿sí? 53, ¿no? Vamos a colocarle acá, que sea 53, ¿no? 53. Si él es 53, él es 90, el de acá es 37. Entonces, si él es 37, él es múltiplo de 3, el de acá es múltiplo de 4. Acá sería 40 y acá sería 50. Se acabó. Listo, se acabó, ¿no? Le estoy colocando este ángulo porque no me dan el ángulo. Acá me dan 5, entonces yo asumo que debe ser 53, pues, ¿no? Ya, yo asumo que debe ser 53. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Solamente lo que hemos hecho acá es graficar fuerzas y hacer lo que se conoce como el triángulo de fuerzas, ¿ya? Estamos desarrollando, como te comento, los problemas que tiene la pre. ¿Ya? Vamos entonces a otro gráfico. No te preocupes que termina la clase que te mando esta. Esto se convierte en un PDF y te lo mando, no te preocupes. ¿Ya? No te preocupes, te lo voy a mandar. Ya, a ver acá. A ver, la pregunta es, ¿qué cosas hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos ahí, chicos? Así que no te preocupes en copiar porque esto igual atiende nomás, atiende la clase porque esto igual te lo voy a mandar. Ya, a ver, chicos. ¿Qué dice ahí? Dice, este, el sistema se muestra, el sistema que se muestra en la figura se encuentra en equilibrio, el peso en bloque B es 40. Me piden ayer el peso en bloque A. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es las... Fuerzos, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas? Vamos a ver, vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver cuáles son las fuerzas, a ver. ¿Cuáles son las fuerzas? A ver. A ver, ahí. Agardíse acá, ¿no? Este... El sistema que se muestra en la figura está en equilibrio. El peso en bloque B es 40. Ya, mira, grafico el peso en bloque B. El peso en bloque B es 40. Y el peso, recuerda que es para abajo. El peso en bloque B es 40. Ya, mira, 40. Acá hay una tensión y esa tensión tiene que ser igual a la que está allí. ¿Por qué son iguales? Porque es la misma cuerda. Ya, porque es la misma cuerda. Entonces, hacemos esto. Mira, fíjate, hacemos esto de acá. Graficamos dos vectores que apuntan acá. Uno por acá y otro por acá. Otro por acá y otro por acá. ¿Está bien? Ya, estas tensiones, chicos, son las mismas. Esta tensión de acá y esta tensión acá es la misma. Esta tensión de acá y esta de acá también es la misma. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí creo que no hay problema. Porque recuerda que yo te expliqué, bueno, que también debes saber tú que siempre la tensión en las cuerdas, cuando abrazan una polea, cuando envuelven una polea, son iguales. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿ahora qué hacemos? A ver. Mira. Hacemos acá lo siguiente. Vas a graficar ahora acá la tensión. Vas a graficar acá la tensión. Mira, acá hay la tensión. Esa tensión tiene que ser distinta a la que está allí, ¿no? Entonces, le graficamos acá una tensión. Y acá hay una tensión. Ya, mira. Acá le colocamos una tensión uno, por ejemplo. Tensión uno, tensión uno. Y acá le colocamos a un peso. ¿Ya? Acá le colocamos el peso de B. Ya, acá sería en este caso. El peso de B. Peso de A, perdón. Peso de A, ¿no? Peso de A. Y acá hay una tensión. ¿Dónde graficamos acá nosotros el peso de B? Sería acá esta fuerza para, a ver. Esta fuerza para abajo. Así. ¿Ya? Ya, sí. Listo. Ya está. Mira. Acá sería T2. Ya un malete 2 acá. Se acabó. Ya está. Ya hemos hecho, este, todas las fuerzas, ¿no? Hemos graficado todas las fuerzas. ¿Ahora qué hacemos? Ahora, chicos, hacemos, en este caso, o graficamos acá, pues, a cada uno. Bueno, trabajamos acá, mira. Trabajamos acá. Estas dos fuerzas, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir acá? Que T es igual a 40. ¿Ya? Ahora, mira, acá. T2. Es igual al peso de A. Y ahora graficamos acá, mira, sobre este punto. Sobre ese punto vamos a graficar nosotros tres vectores. ¿Ya? ¿Cuáles son esos vectores? Graficamos acá nosotros tres vectores así. Mira, voy a colocar acá, este. Sería más o menos así. 90, ¿no? Acá voy a graficar la fuerza 2, o sea, la tensión 2. Acá voy a graficar la tensión T. ¿Ya? 93, él es 90. Acá tiene que ser, ¿cuánto? 37 grados, ¿no? Ahora, según el problema, chicos, según el problema, mira, según... Yo ya trabajé con las fuerzas, trabajé ahora con el triángulo notable. Ahora, según el problema, y acá se genera un triángulo notable, ¿no? Que tú ya conoces. Entonces, 37, 5, 3, el de acá tiene que ser igual a 3K, el de acá tiene que ser igual a 4K, y el de acá tiene que ser igual a 5K. Si él es 5K, recuerda que T es igual a 4K, pero recuerda que 4K es igual a 40. Por lo tanto, el valor de K sería 10. Entonces, lo que te pide el problema es que ahí es, en este caso, el peso de A, ¿no? El peso de A, pero recuerda que el peso de A es igual a la tensión 2, y la tensión 2, acá tiene que ser igual a 3K, pero ¿cuánto vale K? K vale 10, 3 por 10. Por lo tanto, el peso de A tiene que ser igual a 30. Se acabó. Se acabó, chicos. ¿Ya? Se acabó la pregunta número 3. ¿Qué tal? ¿Sí? 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 Ya. Continuamos Pero ponemos por acá A ver Ya Vamos a colocar ese problema ya Seguimos Con la parte de la estética 1 Lógicamente A ver chicos Dale acá ¿Qué es lo que te pide el problema? Mira A ver Vamos a analizarlo acá ya All right Gracias No Pé circuito Vamos a ir Vamos a decir Vamos a ir A ver Vamos a ir A ver Vamos a ir A ver Vamos a ir Vamos a ir ya a ver este es el polémico delgado de base 2.5 de radio 140 milímetros se sostiene contra la superficie de fricción mediante la cuerda B de 125 milímetros determina la magnitud de la tensión de la cuerda ya me piden allá la magnitud de la tensión de la cuerda bueno vamos a trabajar entonces chicos acá a ver mira, a ver, es acá me gusta colocar acá nosotros la figura para poder graficar lo que nos pide el problema a ver primero hay que tener en cuenta una cosa chicos y a ver mira más o menos para que tú me entieres esta parte mira mira a ver mira 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 ya está ya 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 a ver a ver a ver a ver ahí tengo ahí tengo una esfera no ahí tengo una esfera que está reposando en tu plano y cuidado ¿no? lógico porque ahí tengo que esa esfera que está sujetada por la cuerda ¿no? entonces graficamos acá nosotros a la cuerda ¿no? mira más o menos por acá ya muy bien este ¿cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre esa esfera? las fuerzas que van a actuar son las siguientes las fuerzas que van a actuar? ¿no? todas las fuerzas que van a actuar son las que van a actuar son las fuerzas Tengo la fuerza para abajo Tengo la ¿Cómo se llama? Tengo la La normal también ¿Ya? Pero ¿Sabes? Un detalle acá importante Que no nos damos cuenta A veces no nos damos cuenta, mira Este anillo delgado tiene una masa de cuánto Mira, fíjate acá Este anillo delgado tiene una masa de cuánto Mira Este anillo delgado Tiene una fuerza de gravedad De 25 Ya tiene una fuerza de gravedad De 25 grados, ¿Está bien? Mira Por acá hay una reacción Es así Y esta reacción Forma 90 grados Y por acá aparece la ¿Cómo se llama? Aparece La tensión ¿Está bien o no? ¿Sí? La tensión Ya, acá el ángulo Falta a espirar Acá hay que tener en cuenta una cosa Yo puedo hallar la tensión Pero en este problema Tengo que conocer los ángulos Entonces los ángulos No los voy a poder conocer así Con así simple vista Entonces tengo que ayudarme yo De la geometría Mira ¿Tú puedes decirme cuánto mide todo esto? Chicos, cuánto mide ese segmento de color rojo Ese segmento de color rojo mide Vamos Ese segmento de color rojo que he hecho en el gráfico ¿Cuánto mide? Mide doscientos Sesenta y cinco O no ¿Por qué la suma de ciento veinticinco Va a ser este pedacito que vale ciento cuarenta? Doscientos sesenta y cinco Pregunta ¿Tú me puedes decir cuánto mide? Claro Ciento cuarenta ¿Me puedes decir cuánto mide? ¿Cuánto? Ciento veinticinco Ya ¿Eso implica qué cosa? Eso implica que este ángulo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver Ahí es ciento cuarenta El otro es dos seis cinco Ya ¿El otro lado cuánto era? Ciento veinticinco Ciento veinticinco ¿Segura? A ver Vamos a dividir acá ya Ya Ahí tenemos doscientos sesenta y cinco Y tenemos cuarenta Ahí está el detalle Ahí está el detalle chicos A ver No hay problema No hay problema No hay problema Creo que así lo puedo ayudar No hay problema No hay problema Me pide ahí la atención ¿Ya? Muy bien ¿Cuánto me dijo su compañera? ¿Cuánto mide este segmento de? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide de? Cuarenta y cinco ¿Cuánto? Ciento veinticinco Ciento veinticinco ya Muy bien No hay problema No puede ser notable No hay problema Acá colócale alfa Ya Chicos Si bien es alfa Y acá también es alfa Si yo no Ya Hacemos un tirón notable acá Mira Mira Acá gráficas M25 Acá es el T El N Y acá colocas Este 265 Ya Profesor ¿Y acá cómo es? Bueno acá era veinticinco Acá es el N Y ya Entonces se supone que aquí es alfa Bueno acá coloca el T Porque era de acá ¿No? Acá coloca el T Mira Acá es noventa Y acá es alfa La pregunta es Tangente de alfa Veinticinco sobre N Tangente de alfa Ciento veinticinco sobre ciento cuarenta La pregunta es ¿Cuánto vale N? Sí Ya ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Vamos Ciento cuarenta por veinticinco Entre ciento veinticinco Veintiocho coma cuatro Aproximadamente veintinueve Mira Entonces la normal Este La normal sería ¿Cuánto chicos? La normal sería Veintiocho coma cuatro Aproximadamente veintinueve Ok Listo ¿Está bien? Habla Si no ¿Todo bien? Dime 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 ¿Por qué D-125? Lo que pasa que este Bueno acá Como este es el lado de Entonces el CD Lo ha sacado así ¿No? Sería la raíz cuadrada De Doscientos Doscientos Cinco al cuadrado Menos ciento Cuarenta al cuadrado ¿No sale eso? Claro Por eso le dije Que era pitágoras ¿Sale eso o no? Ya Este A ver A ver A ver Vamos a operar eso ¿Ya? Este Raíz cuadrada De Dos seis cinco Le voy a dar al cuadrado Menos Ciento cuarenta Ah Es doscientos veinticinco Chicos Doscientos veinticinco Esa Pues acá creo que la señorita Se confundió Es doscientos veinticinco Es dos veinticinco Esto de acá es Doscientos veinticinco O sea que el de acá sería Doscientos veinticinco Significa que este no No vale Y ahora sí A ver Sería en este caso Ciento cuarenta por veinticinco Ciento cuarenta por veinticinco Entre doscientos veinticinco A ver Ciento cuarenta Por veinticinco Entre doscientos veinticinco Mmm Que raro Quince punto cinco 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 Quince coma cinco Sale pues ¿No? Quince coma cinco Que me piden la normal ¿No? Tangentes Veinticinco sobre n Y ahí sería Doscientos Doscientos veinticinco Sobre ciento cuarenta Veinticinco sobre n Es igual a dos veinticinco Sobre ciento cuarenta Y claro No sale Si sale Este ¿Cuánto? Sale Ahí está Sale Quince coma cinco ¿No? Ahí la normal Es quince coma cinco Ya ahí la normal Chicos Sería quince coma cinco Es lo que me pide problema Ah pero me piden No me piden eso Chicos La tensión Ojo O sea me piden De acá O sea tengo que hacer esto Mira Seno de alfa Cateto opuesto Sobre hipotenusa Seno de alfa Cateto opuesto Ahí está ¿Cómo sería? Vamos Sería dos seis cinco Por este veinticinco Entre doscientos veinticinco Veintinueve coma cuatro Ahora sí Aproximado Veintinueve A ver Checo ahora sí Creo que sí Me piden atención Entonces como me piden atención Este No Va a pasar eso ¿Ya? ¿Sí? Ya chicos O sea ese era el detalle El detalle era ese El detalle El pequeño gran detalle Donde nosotros teníamos que recordar esa parte Pero bueno No hay ningún problema Vamos a A ver voy a dejarte un problema Este que se acabe la hora Ya a ver Pero no vamos a repasar Hasta acá chicos ¿Alguna pregunta de todo? ¿Alguna pregunta? De lo que hemos hecho la otra semana Hacemos la segunda parte de ese libro Que es Momente ¿Ya? Momento de esfuerzo Ahorita solamente hemos hecho Lo que es la primera condición de equilibrio Nosotros hablaremos En la parte de momento de esfuerzo ¿Ya? El momento de esfuerzo Por ejemplo Tiene que ver Con lo Con la rotación ¿No? Si vas a ver Lo que es el brazo palanca El centro de giro ¿Ya? Todas esas cositas Pero al menos este Quiero saber Si esta parte Se ha entendido Lo que hemos visto Ya Hemos visto esta parte A ver Mira Para que Para más o menos Trabajar acá otra vez Quiero Por favor Ya vamos a responder Hay una pregunta teórica acá Vamos a responder Mira 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 Dice Dice El eje de equilibrio Indicar el verdadero o falso Según las siguientes provisiones Un sistema puede estar en equilibrio Si se traslada con velocidad constante Y rota con velocidad angular constante Verdadero Verdadero Ya Verdadero Si Eso es lo que había mencionado en la teoría Pues ¿No? Si el torque resultante aplicado De un sistema es nulo Su estado de rotación Se mantiene constante No Esto es falso Si se mantiene constante Es un equilibrio ¿Ya? La tres Si la resultante de fuerzas Y de los momentos Son nulos Entonces el sistema solo Puede estar en reposo Falso Falso Y la resultante de fuerzas Y los momentos Son nulos Entonces el sistema solo Puede estar en reposo No Puede estar moviendo También a velocidad constante ¿Ya? También puede estar moviendo Esa velocidad constante ¿Ya? Eso es los momentos Ya lo vamos a ver La otra semana Cómo los trabajamos ¿Ya? Vamos a ver la otra semana Cómo trabajamos los momentos ¿Ya? Momento de rotación Y momento de traslación ¿Ya? ¿Alguna pregunta chicos allí? ¿Alguna pregunta? Por eso lo que es el torque Son problemas este Que vienen normalmente en la prea Muy bien Dime, dime ¿Qué es el torque? El torque viene a ser el momento Momento de fuerza Eso vamos a ver la otra semana Por ejemplo Cuando tú quieres Por ejemplo De tu bicicleta Tú quieres aflojar una tuerca ¿Qué utilizas? ¿Tus dedos? Una llave Una llave Sí o no Y esa llave Y cuando tú utilizas la llave Este Hay una parte Donde tú colocas Al extremo de la tuerca ¿No? Y hay una parte Hay una parte Una parte libre Que se le conoce Como brazo palanca Y tú le ejerces una acción ¿No? Y tratas de que tu mano Al momento de ejercer la acción Tenga la mayor distancia posible Y no puedas salir eso Ya porque si tú Por ejemplo Este No haces que eso sea grande Entonces este Va a ser muy tranquilo Que tú puedas doblar Dobrar este O voltear una tuerca Aflojar una tuerca Entonces Entonces chicos Es importante Que recuerden esa parte ¿No? Muy bien Listo chicos Ya lo estamos viendo Voy a este Voy a pasarles esto un ratito No vayas a Voy a pasarte esto un ratito ¿Ah?